Nosotros a Martín Morales en directo desde Washington, desde los Estados Unidos, para analizar esta noticia. Martín, bienvenido a estas pantallas. Muchas gracias, Estefania. Bueno, empecemos... Estamos... Sí. Disculpa. Empecemos analizando lo delicado que tiene este anuncio. Primero, lo que dijo Zelensky, las declaraciones acerca de China y Rusia. Y también analicemos todas las aristas de la visita sorpresa de Joe Biden a Kiev. Bueno, la verdad que esto fue una sorpresa para todos. La visita de Biden es un anuncio... Hace un anuncio financiero, un apoyo de 500 millones de dólares, además de los 30 mil millones de dólares que ya Estados Unidos desembolsó en este último año. Entonces, el objetivo de Joe Biden es un apoyo a la soberanía y a la integridad territorial de Ucrania. Hay que tener en cuenta que esta visita marca la agenda geopolítica porque hace unos días China había anunciado que iba a preparar un plan de pacificación y estaba en la agenda de Xi Jinping para hacerlo el día 24, justo cuando se cumple el año. Entonces, esto creo que tiene que ver con marcarle la agenda a China y posicionarse como el principal actor y apoyo del mundo en Ucrania. Claro que sí. Cuando en un conflicto, Martín, y esto a raíz de esta visita sorpresa, cuando ya el Big Brother, el hermano mayor, entra a tomar cartas en el asunto tan de frente, tan presente y con mensajes tan claros, como pequeños detalles, como la misma corbata de Joe Biden con los colores de la bandera de Ucrania, bueno, es algo muy disiente. Estados Unidos no da, digamos, que puntada sin dedal, como se dice coloquialmente. ¿Cuáles son las consecuencias de que el presidente Joe Biden haya aparecido de la nada en esta visita de sorpresa en Kiev? Creo que la consecuencia principal es demostrar el poder en el territorio, el apoyo indiscutido de Estados Unidos, hasta el momento, y marcar la agenda internacional a China y a Rusia. Hay que tener en cuenta también que en el plano interno, todo el apoyo internacional que se ofreció a Ucrania fue durante un congreso donde tenía la mayoría el Partido Demócrata. Y ahora las cosas cambian. Entonces, a partir de este momento hay que ver si logra tener el apoyo dentro del Partido Republicano y el consenso en el Congreso para seguir con la ayuda financiera y ayuda militar. Hay muchas voces dentro del Partido Republicano que ya están hablando sobre intentar bajar la cantidad de apoyo financiero y militar porque temen que esto tenga consecuencias para la seguridad de Estados Unidos ya que estamos proveyendo diferentes tipos de armamentos que son difíciles de reemplazar y esto lleva tiempo y más dinero. Entonces, hay que esperar cómo se reacomoda la política dentro de Estados Unidos y si va a continuar esto. Pero lo principal es que marcarle la agenda a China y a Rusia. Bueno, ahora también con este anuncio que hace Volodymyr Zelensky que dice bueno, si China le entrega armas a Rusia ahí se va a armar una guerra mundial. O sea, ya estamos hablando de que uno de los principales actores del conflicto pronunció las temidas palabras que todo el mundo estaba tratando de evitar. Las palabras guerra y las palabras mundial. Guerra mundial. Juntos. ¿Qué posibilidades hay de que el próximo viernes haya un anuncio de esta magnitud por parte de Rusia? El tema del conflicto yo creo que hasta el momento se mantiene en un plano donde se quiere respetar absolutamente todo y no llegar a un plano nuclear. Putin lo dijo desde un primer día. Las posibilidades de que avance hacia una guerra nuclear son desde el primer día. entonces esto el riesgo siempre está presente pero hasta el momento no es que va a haber una sorpresa. Yo creo que hay que mantenernos cautos a la hora de tener en cuenta un enfrentamiento nuclear. Puede ser de que se usen armas nucleares y diferentes tipos pero esto aumentaría muchísimo el conflicto y también el ingreso de otras partes al conflicto esto puede ser catastrófico. Pero por ahí ya mantengamos la cautela en este sentido. Sí, pero Martín si tú te pones a analizar también ya se están metiendo otras partes Alemania ya envió parte de las tropas ya está en contexto también países de la OTAN es decir este conflicto no está en ningún momento ajeno a ningún país yo creería del mundo no solamente Estados Unidos ya está en la mitad del asunto sino hay otros países que también forman parte por lado y lado. Sí, asistencia militar asistencia financiera y además las consecuencias que tuvo esta guerra para la energía los precios que los vivimos absolutamente todos en todo el mundo entonces las consecuencias uno nunca sabe hasta dónde pueden llegar uno puede solamente saber qué puede ofrecer hasta dónde ayudar pero las consecuencias son casi inimaginables en este punto. Así es Martín te agradezco por tu análisis en directo desde Washington estaba con nosotros Martín Morales analista político gracias por estar con nosotros aquí en DNews un abrazo. Muchas gracias Estefanía que tengan buen día.